Música Estamos con Julio Monterubio en su taller, delante de la espectacular pareja de novios que vamos a ver en Nou Campanar para que nos cuente este proyecto y el que tiene para el Cira, que lo vamos a ver en la falla del mercado Bueno Julio, tenemos delante lo que es la pareja central de novios de Nou Campanar que vemos un acabado perfecto y unos detalles que parecen reales pero que son realizados a mano Sí, imagino que te refieres a las flores Sí, eso es a mano, son piezas de porcelana, está todo hecho a mano o sea, intentando que sea lo más reales posible pero es todo a mano y si es una pareja de novios, la pareja es la boda de mis padres en fotos es un reportaje fotográfico sobre la boda de los padres de una nena y se desarrolla en el interior de una iglesia y es todo por referente a lo que suele ocurrir en la ceremonia enunciada cosas que ocurren, pues nada, jugando con el humor fallero pero ante todo pues darle un toque a la falla, se intente que sea una falla elegante Y cuidar hasta el mínimo detalle, toda llena de detallitos como vamos a ver en fotografías por ejemplo, el traje de la novia lo vemos totalmente perfecto en la decoración y me imagino que eso también habrá llevado su tiempo de realizar Sí, bueno, lo que más, creo que lo mejor de la falla, de la mayoría de fallas es lo que no se ve, o sea, el proceso que sigue hasta llegar así, ¿no? Una vez que está así, la vista lo admite y ve que está bien, ¿no? Pero claro, para llegar aquí se necesita muchísima paciencia y muchísimo tiempo que a veces no se, la mayoría de veces, pues no se aprecia totalmente el trabajo que lleva pero más que nada se hace también porque en este caso cada uno tiene un carácter y a mí me gustan las cosas muy terminadas, muy acabaditas, antes de empezar a pintar, ¿no? Y la verdad es que he sido una pareja, un grupo con muchos trabajos una falla con mucha ilusión y como si fuese la primera falla infantil que hago Eso es importante, ilusionado este año como con todos los años y vamos a ver un trabajo en el que, bueno, sigues como el primer día con tus líneas, con tu pintura y siempre aportando algo nuevo cada ejercicio Sí, la verdad es que este año hay un aporte tanto en moderado como la idea general de la falla del momento como en pintura, ¿no? Hay una intentando siempre subir un escalón y dar un pasito más en la evolución de este mundo de las fallas del arte y la verdad es que es la máxima preocupación mía Cada año puede ser olvidarse del resto, del resto de años y es un volver a comenzar cada año con la ilusión que supone y con... Bueno, la verdad es que uno disfruta cuando aprende y la época más bonita para mí es la de aprendizaje Entonces si uno puede ser un aprendiz toda la vida, mucho mejor También te vamos a ver en Alcira, ¿no? En la falla del mercado Sí, sí, este año hago dos fallas, hago no campanar esta y la falla del mercado en Alcira Bueno, había amistad, tengo unas amistades y la verdad es que es una comisión con una ilusión tremenda y me contagiano en su ilusión y después de muchísimos años pues vuelvo a plantar con el mercado en Alcira Y volvemos a no campanar, ¿por qué has elegido esa temática de fotografías de la pareja de novios en el centro? ¿Ha habido algún motivo en especial? Bueno, cuando eliges un tema, primero, una de las cosas importantes es que no esté muy tocado, es un tema que no está muy visto Era un tema que tiene que prestarse en un tema, no sé, a algo de decoración a que sea elegante, tiene que reunir varias condiciones Entonces, vi este tema y pensé que podía sacarse bastante a partido a él Y la verdad es que ha ido poco a poco fraguándose y hoy en día, pues, bueno, ahora ya que estamos acabando la verdad ha sido bonito y ha sido un proyecto pues que me ha ilusionado bastante Cuando la gente vaya a no campanar a ver este proyecto ¿En qué te gustaría que se fijaran más? ¿O qué quieres que resaltar ante este público? Sí, bueno, la primera impresión es muy importante O sea, que realmente casi todo el 90% de una obra en el primer golpe, en la primera impresión ya te... o te llena o no te llena, ¿no? Una vez que entras el primer golpe de vista pues luego hay muchísimos detalles y la verdad es que está muy acabado muy cuidado, como tú has dicho antes, los detalles O sea, son detalles que aparentemente pueden parecer un detalle más pero que llevan muchísimos días detrás de estudio, de realización Hay cosas, pues, que parecen de verdad, ¿no? como las flores o tal pero que no, todo en la falla está hecho a conciencia y, bueno, lo que espero es que la gente el que lo vea disfrute y pase, no sé, que les guste, simplemente Bueno, ya para terminar ¿Algo que querías decirle a la gente que está viendo ahora? Pues nada, a los compañeros darles... Bueno, a todos, grande y pequeño darles ánimos, que queda poquito tiempo y desear a todos suerte y nada, que es un honor pues participar y competir contra artistas de la categoría con las que están ahora Vale, muchas gracias A vosotros Gracias Baila Haz Baila 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!